Saldo y Alejandra, un gusto poder dialogar con ustedes. Yo decía, el gusto para nosotros, antes que nada, muchas gracias por atendernos. Yo decía que no sé cómo decirlo, Marcela. Como argentino me da vergüenza enunciar cuatro meses y sin respuesta, ¿es así? Sí, tal cual. Imaginate que si para vos es una vergüenza anunciarlo, para nosotros también forma parte de ese sentimiento y de mucho más del dolor que estamos teniendo hoy los familiares a cuatro meses sin tener una respuesta. Porque, bueno, como vos decís, una tragedia, un accidente, todavía no sabemos qué ha pasado con el Ara San Juan. Lo que sí está concreto es que se desapareció un submarino con 44 tripulantes y que, bueno, hoy a cuatro meses no se sabe qué pasó. Ahora, ¿cómo es este día de hoy, particularmente? Cuatro meses. A las diez de la mañana, ¿qué pasó hoy ahí? ¿En dónde están ustedes, concretamente? Bueno, yo vivo acá en Mar del Plata. Estamos con otras familias. Nos quedamos en la noche a dormir ahí en la base naval. Es donde a las diez de la mañana recibimos el parte de novedades. Todos los días, a las diez de la mañana nos dan un parte sobre la situación, sobre la búsqueda, cómo se está llevando a cabo. Y, bueno, después tratamos de hacer guardia a una de las personas que pueda quedarse. Otras se van a hacer trámite y en la noche nos volvemos a quedar. Y así ya llevamos dos meses con esta vigilia, esperando que alguien se haga cargo y nos dé una respuesta de todo esto. Cuando ustedes dicen nos quedamos, ¿en qué parte de la base naval? ¿Y qué le dijeron esta mañana a las diez? Precisamente en un salón, en un salón que forma parte del salón de los oficiales. Bueno, ahí tiramos colchones en el piso y, bueno, teníamos una silla que es donde la gente entra en el parque se sienta y hay una mesa que también nos pusieron ahí, que es donde muchas veces comemos algo, cenamos o almorzamos. Podemos llegar a tomar unos mates, pero, bueno, dormir, dormimos en el piso con los colchones que hemos llevado nosotros. Igualmente el tema del alimento, también lo que nosotros hemos llevado. Marcela, ¿ustedes duermen en un colchón tirado en el piso? Sí, tal cual, así. Así como te lo estoy diciendo, ya llevamos casi más de dos meses, te diría, haciendo esto, luchándola de esta forma. Y, bueno, nosotros lo que queremos es la verdad, que nos separe con la búsqueda. Y, bueno, ya que termine toda esta agonía que estamos viviendo, que para nosotros nos está destruyendo de a poco. Y yo creo que sentimos que es la única forma que hoy por hoy tenemos para presionar, ya sea a la Armada o al Estado, para que nos puedan resolver esta situación. ¿Cuántos familiares son los que te acompañan, Marcela, en esta espera? Sí, en la noche aproximadamente nos estamos quedando entre ocho, siete familiares. Y, bueno, en el día asisten más al parte de novedades, porque, bueno, hay gente que está alojada en los hoteles, que son familiares que son del interior. Bueno, ellos van, los llevan en una combi, hasta ahí está la base naval, le escuchan el parte de novedades, y después vuelven otra vez al hotel. Hay personas que se quedan en la base y después se vuelven en colectivo hacia el hotel. Y somos los familiares que estamos acá en Mar del Cata, haciendo el aguante, luchándola. Y, bueno, así como lo está haciendo cada uno de los familiares, están en distintos puntos del país, que también de una u otra forma estamos unidos para que ya se termine esto y para que se aclare pronto. ¿Qué les han dicho esta mañana a las diez? ¿Y qué días les dan parte, también de lunes a viernes, o también los sábados y los domingos? Es de lunes a domingo, o de lunes a lunes. De lunes a viernes es a las diez de la mañana, y sábado y domingo es a las once. Bueno, el parte de hoy, como lo digo, cada vez es más precario, porque, bueno, son menos los buques que están en la zona de búsqueda. Hoy por hoy solamente está Azaraní, que es un buque que pertenece a la Armada, recorriendo un área que se le designó para que buscara. Y, bueno, el yantar que estaba también hace días atrás tuvo que ir a rebastecerse a Buenos Aires en cuanto al alimento, y, bueno, después a Montevideo para rebastecerse de combustible. Así que hoy por hoy en la zona de búsqueda está solamente Azaraní. Con respecto a la actitud, no sé, la decisión del Gobierno Nacional de poner a disposición una recompensa económica, para nosotros los comunes abultada, un número abultado, ¿qué posición, cómo lo analizan ustedes, qué piensan de eso? Para nosotros realmente no fue algo positivo, ¿no?, porque la cifra que designó el Gobierno es mucho menor del gasto que tienen que realizar las empresas privadas para venir a la búsqueda. Entonces eso no tuvo resultado positivo. No hay una empresa que haya podido negociar o que haya tomado la decisión de hacerlo y que le convenga. Entonces, bueno, es como que eso quedó en la nada. Se desestimó la licitación, porque, bueno, como largó la recompensa, no pudo poner el Gobierno dos cosas paralelas para buscar al submarino, dos estrategias. Y, bueno, hoy por hoy la recompensa no dio resultado positivo. La licitación se desestimó y está en pie una cuenta recaudadora que organizamos algunos de los familiares para juntar dinero para poder alquilar un equipo con tecnología. ¿Son casi cinco millones de dólares o pesos? Dólares, dólares. Es muchísima plata, sí, en cuanto a lo que tenemos que juntar. Y para la recompensa son casi cinco millones de dólares. Pero, bueno, para la empresa no es conveniente. Y sabemos que para esto se necesita tecnología. La Armada Argentina no cuenta con esa tecnología. Yo creo que por ahí eso lo tendría que haber tenido en cuenta el Gobierno en el momento de dar una cifra para la recompensa, porque hoy por hoy eso no funcionó. ¿Cómo está conformada tu familia, su familia, Marcela? Bueno, nosotros con Hernán venimos ya desde un primer matrimonio. Somos una familia ensamblada. Yo tengo dos hijos, Nicolás y Virginia, y Hernán tiene un hijo llamado Francisco. Así que, bueno, una familia de cinco personas que hoy por hoy estamos luchando cuatro para poder saber la verdad, para poder encontrar a Hernán. Y, bueno, no vamos a dejar de hacerlo. Vamos a seguir hasta lo último. Cuando dices seguir hasta lo último, ¿qué sería eso último? ¿Qué hablan entre ustedes? Y poder llegar a saber la verdad, porque, bueno, es organizarnos en todo. Lamentablemente, yo creo que para todas las 44 familias, a partir del 16 de noviembre, nuestra vida, nuestra rutina quedó pausada. Y, bueno, hoy por hoy nos estamos organizando. Si alguno de los chicos se queda acá, yo me voy, porque yo estoy quedándome allá. Entonces, bueno, nos estamos organizando para poder llevar esta lucha, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, porque se llegan estas fechas clave que para nosotros son muy dolorosas, pero, bueno, dentro de todo esto tratamos de ser fuertes para poder luchar. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se lo afronta al día a día? ¿Cómo se puede? Hoy te puedo decir cómo se puede, porque para mí es muy difícil ver las cosas de Hernán acá en casa, estar en la base naval y ver personas con ese uniforme de la Armada que entre un montón de esa persona, me imagino que él está ahí, mirar el mar, que estoy ahí cerca del mar, preguntar por qué no lo devuelven, mirar al cielo y rezar y pedirle a Dios que todo esto se termine y tratar de lucharla y llevarla como puedo, ¿no? Es muy difícil. Marcela, ¿Hernán era el sustento de su familia? En ciertas palabras sí, porque, bueno, yo soy docente, estoy trabajando, pero, bueno, los chicos están en la facultad, el gasto es elevado y, bueno, estamos ahora, igual los sueldos no se han dejado de pagar, y de todas formas me estoy organizando como pueda. Sin duda alguna, no es fácil. Cuando se habla de llegar a determinar la verdad, ¿cuál es la verdad que ustedes analizan que puede haber sucedido? Porque, Marcela, hemos escuchado tantas barbaridades, tantas barbaridades que creo que el análisis o por lo menos la conversación de ustedes es la más seria en estos momentos. ¿Qué esperan? ¿Que se comunique o que se logre concretamente? Lo que queremos que se logre es encontrar al submarino, que yo creo que sería la prueba única que teníamos, ¿no? O sea, siente en cuanto para saber lo que pasó, para poder calmar nuestro dolor también, que nos dé un poco de paz, porque esto de que ellos estén desaparecidos es lo que a nosotros también nos tiene muy mal. Para nosotros es increíble todo esto, de que nuestros seres queridos estén desaparecidos hace ya 120 días y que no sepamos nada de ellos. Pero, bueno, yo como te digo, poder encontrar el submarino, yo creo que para nosotros sería que estén en las condiciones que estén, porque, bueno, más allá de que muchas de las familias tenemos la esperanza de poder llegar a verlos a ellos con vida, hay momentos que como que todo eso se decae, porque, bueno, técnicamente es imposible esa situación, pero, bueno, la hacemos de montaña. Yo, de mi parte, lo último que quiero perder es la esperanza, la fe de poder recuperar y poder verlo y abrazar a Hernán, pero si me decís que realmente te dé un deseo es poder encontrar al submarino y, bueno, poder llegar a saber la verdad. Marcela, sepa que desde una provincia muy chiquita como es la provincia de La Rioja, con apenas menos habitantes que La Matanza, inclusive, o que La Plata, nosotros guardamos con respeto, analizamos con mucho respeto todo lo que sucede con el ARA y siéntanse pensados, acompañados, desde la provincia de La Rioja, Marcela, y seguramente la vamos a volver a molestar en otra oportunidad para volver a hablar con usted, para seguir haciéndole saber que hay argentinos acá lejos, lejos, lejos del mar, que piensan también en el ARA San Juan y sus tripulantes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y sí, el apoyo permanente los estamos sintiendo, nos llega el mensaje de todo el punto de distintos lugares del país, de otros países vecinos también, y siempre yo digo que, aparte de querer saber la verdad a 44 familias, también hay 44 millones de habitantes que quieren saber qué pasó con el submarino, porque estos 44 tripulantes fueron por un trabajo, no fueron por una guerra, entonces esto se tiene que aclarar, tenemos que saber la verdad, y bueno, y tener presente todo esto, porque no dejar que disminuya, que se pierda, y bueno, entre todos lo vamos a lograr, así que bueno, agradecerte a vos, y a toda la gente de La Rioja, mis cariños inmensos, porque nos están acompañando en esto. Muchas gracias.